¿Qué tal viajeros? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Zelda Minishka Y antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que Subo vídeos los martes y los viernes En el cual los martes son los vídeos de Zelda Y los viernes los vídeos de Pokémon Esmeralda Bueno, suscríbete si aún no lo estás Y activa la campanita, eso me ayuda un montón Y pues, pues ya Estamos de aquí En el capítulo pasado quedamos en esta zona Justo en la entrada del siguiente calabozo Y bueno, junto a nuestro carísimo héroe Link Vamos a ver qué nos depara este capítulo Entramos a la Cueva de las Llamas Uff, aquí hace más calor que afuera Rápido, busquemos el elemento Y salgamos de este bando Venga, no te duermas en los laureles Ok Pues mira, justo lo que estaba buscando Que vieron, me llené un poco A ver Me llené un poco Aquí Perfecto Vamos a continuar Estos son, se parecen a los Se parecen a los songuitos A los songuitos, no A las caparazones de Mario Kart Se parecen un montón Es que hacemos ya La Esa rupia de ahí No la vayan a coger Porque es Este enemigo que Este enemigo que Que qué Que se robaron los objetos No es que se que no me salen Osta Ah Si, ya, ya sé Ya sé Los vagones nos ayudan Ya lo sé A ver si nos da A ver si nos da A ver si nos da Rupia O corazón o algo Como grita el link Doble muerto Ahí es Déjame disfrutar el momento Ahí Tarda más, eh Tarda más La carga Tarda más Que en Que en otro Estoy viendo Estoy viendo la pantalla Porque Aquí hay bastantes Lugares Donde Estallan Las Bombas Perfecto Perfecto Ok Tranquilo Tranquilo Con el B Se omite Con el B Se omite Ahora regresamos Por ese Por esa pieza ¿Dónde está? Está para acá Ahí está De hecho Con un golpe De la espada Eso se Perfecto Se apaga el fuego Aquí conseguimos El mapa 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 Fue sin querer Viajeros Fue sin querer Uff Qué calor hace aquí Como caigamos ahí No lo contamos Ya me caí Y mira Seguimos aquí Seguimos aquí Vamos a continuar Vamos a quitar Esto No puede ser Fue sin querer Viajeros Fue Sin querer Esta trata un poquito más Bueno Bueno no nos hacía falta De hecho estoy perdiendo Muchos corazones Viajeros Estoy perdiendo Marce Perdiendo muchos corazones A ver Es por aquí Es por aquí Vamos Link Vamos Perfecto Perfecto Esta es una llave Muy bien Por aquí No le digo Agárralo Necesito corazón Bueno Me causó mucha gracia Como grita Aquí hay que presionar El A Aquí hay que presionar El A Para que se 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 abran las puertas Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Y Por aquí No Ay, perro Me quito harto, eh Las mobas también estallan O sea, tardan, me refiero Ah, que hay, hay varios No, salvenme Presioné, presioné el que no era O al menos conseguimos un Un corazón Y el bastón Revés No, salvenme 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 Ahora podemos ya montarnos aquí Yo recuerdo que este jefe no es tan difícil Pero para nada Cuando te vaya a falta Aún falta Y hay zonas Pero es que no las recuerdo O sea, no las recuerdo Perfecto Perfecto Eso no nos atacan O sea, cuando nos volvemos a nuestro estado normal Sí Pero así no Ah, se darán cuenta Miren No hay forma de destruirlas Al menos no que yo recuerde Le damos a este Y Vámonos Ahora sí Le damos a esto Y Vámonos Para esto Sí Si Lean puede jalar los Los objetos Y lo que iba a decir Era que si Si no podían O sea, lanzarla Podían Tirarse con ella Y luego salirse Así como Así como hice yo A ver Perfecto Perfecto Es que por aquí hay otra más Son varias Pero es que no me acuerdo No me acuerdo Viajeros Vamos a revisar por aquí Por aquí Vamos a revisar por aquí Ok No Casi que no me sale Viajeros Casi que no Me sale A ver Esto era Ah, ¿y para cuando Regresa? A ver Tengo que concentrarme Tengo que concentrarme más Tengo que concentrarme más Pero no hagas eso Link ¿Qué te pasa? Así mejor Así Así mejor Así mejor Vamos a revisar por aquí Ok Ok Bien ¿Alguien que no era, de puta madre que no era por tu música la primera era ahí, era en esto creo que ya conseguí todos las piedras de esta zona no estoy muy seguro perfecto no 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 nada que hacer ya ya teníamos todo completo entonces pues nada ah otra más yo pensé que las había cogido todas no 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 ahí está el jefe y vamos a enfrentarnos a él no sé qué está pasando viajeros están pasando un montón de aviones están pasando un montón de aviones siempre se me olvida que tengo que presionarle el el rupia solamente aquí hay un hada yo no la necesito aquí porque yo ya tengo una en la botella por si acá no vamos a enfrentarnos al jefe no sólo hacen eso si no cometen el mismo error que yo que bueno yo creo que no estoy hoy no estoy al 100 pero vamos a atacar aquí perfecto de este modo ahí pensé hubiese cargado la espada hubiese cargado la espada viajeros no sabía que si nos quedábamos quietos no nos caía ninguna roca encima fíjense me bloqueó esa muy bien ahí hay de más cerca presioné el b porque pensé que tenía las botas a ver a ver si te mueres ya perro ahí está a ver si te mueres ya perro derrotado es sencillísimo viajeros sólo que yo hoy pues no estoy al 100 pero bueno aún así esto me distrajo mucho y me me ha gustado el segundo elemento viajeros elementos del fuego aunque todavía tenemos tiempo para hacer alguna que otra cosa si no 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 que calor pensé que me iba a quemar el trasero a mí también deberíamos volver con melta este esto me recordó al 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 a los otros juegos donde el el texto estaba corto también me recuerdo eso vaya vaya no has tardado mucho en volver nosotros también hemos terminado ya mira mira esta es la nueva espada blanca dicen que si otorgas los poderes de los cuatro elementos a la espada se convertirá en una espada sagrada el anciano del bosque me ha contado que para otorgarle los poderes debes ir al santuario el santuario está entre el mundo de los minish y el mundo de los hombres la entrada a los dos mundos está en algún lugar del castillo de Harkle y sólo se abre una vez cada 100 años cuando hayas otorgado el poder de los cuatro elementos a la espada podrás pedir un deseo seguro que lo consigues ánimo en esta aventura muchas gracias muchas gracias ahora pues ya podemos irnos no por aquí como así piripiripim ping 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 tardo un montón eh viajeros en encargar la espada pero bueno ya podemos irnos por aquí por aquí por aquí piripiripim ping 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 como baja como baja esto con un swing pque de la parte del del de la parte del de la parte de la parte del del Gracias por ver el video. Suena muy parecida a la canción de DDP que no me sale. Suena muy parecida a la canción de Pialinto de Paz. Vamos a quitar esto para que se ponga un vendedor ahí. Esta fue la entrada que abrió el saco de piedras. Y aquí está nuestra casa para que sepan ubicarla. No podemos regresarnos. Vamos a dejarlo en la ciudadela de Hyde. Vamos a dejarlo en el castillo. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí, viajeros! Sé que uno de estos se quita. ¡Vámonos de aquí, viajeros! ¡Vámonos de aquí, viajeros! Espero que les haya entretenido. Espero sus comentarios y todo su apoyo. Así que sin nada más que añadir, espero que estén bien cuince. Adiós. ¡Vámonos de aquí, viajeros! ¡Vámonos de aquí, viajeros! Adiós.